Voy a cantar un corrido del estado de Guerrero Donde hay muchos valientes que defienden su terreno Macario no era de pleito y tampoco era dejador A él le gustaba la fiesta y era muy enamorado Eva García fue el pretexto para matar a Macario Fue don Rodolfo Martínez quien contrató a los sicarios Fue don Rodolfo Martínez el hacendado del pueblo Por un pleito de cantina quiso limpiar el terreno Contratados pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no los conocían Señoras somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores no ha de tardar en venir Cuando pasaron pa' adentro se quitaron su sombrero Pa' que viera la señora que eran unos caballeros Luego que lo ven venere Pablo a Melchor le sonrió El dinero está en la bolsa el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humildes señoras Por la espalda les dio muerte con una vieja pistola Y ni recibió un balazo estaba herida de muerte Pero estaba muy tranquila como todos los valientes Dice a don Macario Leiva venga mi esposa querida No se me vaya a morir que yo la quiero con vida Y Les Chávez le contesta Todavía me queda un rato Pa' deshacerse de mí Hacen falta más balazos Los pistoleros de fama no se descuidan por nada Pablo y Melchor no pensaron que Inés estuviera armada Macario fue con Rodolfo y lo retó pa' matarse Él se cubrió con su esposa como lo hacen los cobardes En el patio de su casa quedó muerto viendo pijo Tal vez porque no esperaba que le disparara a su hijo Algo que no está muy claro que fue lo que sucedió Si fue don Macario Leiva otra vez o quien lo mató Aquí les canta el corrido de Inés Chávez y Macario A los que dos pistoleros nunca pudieron matarlo Ya con esta me despido No quiero ofender a nadie Que para tener valor ante calces de guaraché Y aquí termina la historia de Aya del Rancho Las Agas Se acabaron dos pistolas de esas que matan por pagar